¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal Tejiendo con Sonny. Hola amigas, es un gusto para mí traerles un nuevo videíto agradeciéndole principalmente a todas y cada uno de ustedes que siguen apoyando mis vídeos que me siguen acompañando en cada uno de los proyectos que yo subo para ustedes gracias por sus likes gracias por mirar mi contenido gracias por suscribirse y por sus comentarios bueno en esta ocasión yo les he traído este muy bonito proyecto miren son unas pantuflas elaboradas todas completamente en crochet están tejidas todas en crochet yo he utilizado para este proyecto diversas texturas por decirlo miren para la suela como no tenía de este color suficiente entonces utilice un color café pero no importa la suela porque eso queda en la parte de abajo no hay problema en caso de ustedes pues que tengan suficiente material pueden hacer las dos suelas del mismo color para estas pantuflas vamos a necesitar cuatro suelas dos para casa para cada piecito y por ejemplo si ustedes aquí no encontré mi talla pero por ejemplo si ustedes tienen la oportunidad de conseguir las suelas de cuero o plantillas pueden utilizar sencillamente una sola suela tejida y ya la cosen a la plantilla pero si no pueden hacer doble plantilla e inclusive si quieren hacer doble plantilla y ponerle la suela también no hay ningún inconveniente yo tenía este material que es como la nudito miren es este de aquí este alis miren la textura alis sophie plus se llama por si acaso no me están patrocinando sino que me encanta este material tenía esta cantidad Entonces, quise utilizarlo y yo me inspiré en estas pantuflas, yo me inspiré en un modelo de pantuflas que yo tengo normales, no son tejidas, en este momento no se las puedo enseñar. Entonces, me inspiré en ese modelo para hacerme una similar. Todos estos están tejidos también, los ojitos, estas pantuflas son para talla 38, pero en el transcurso del video les voy a ir explicando cómo pueden ustedes hacer para adaptarlas, ya sea que tengan el piecito más grande o más pequeño. Inclusive pueden hacer este modelo también para niños. Voy a dividir el video, lo voy a hacer en dos partes. El primer video será, le he puesto plumón para que no pierda su forma, el primer video será de la plantilla porque quiero explicarles detenidamente y no quiero que el video se me haga muy largo. Y también porque sé que hay amiguitas que están recién empezando en el tejido y claro está también quieren hacer estas plantillas. Entonces, quizá para quienes ya tenemos un poquito más de experiencia, se nos hace un poco tedioso, fastidioso por decirlo, estar escuchando, escuchando algo que ya sabemos, pero hay que tener un poquito de empatía con quienes están recién aprendiendo que quizá para ellas se les hace un poquito más complicado. Yo les recomiendo, trataré de hablar un poquito despacio, pero no lo voy a hacer tan lento porque de todas formas, como les digo, no quiero que el video se me haga demasiado largo y en este les voy a explicar la plantilla y en el próximo video vamos a trabajar con la parte de acá arriba. Para que ya ustedes también tengan el material que deseen, yo en la parte de acá abajo trabajé con un algodón normal aproximadamente, déjenme, les voy a tomar la medida del hilo para que ustedes más o menos tengan una idea. A ver, ya les voy a, ya les voy a, miren aproximadamente el hilo tiene, dos milímetros, no sé si se logra ver, dos milímetros aproximadamente, pero yo lo estoy trabajando a doble hebra, entonces ustedes van a escoger, si tienen un hilo más gruesito, que juntando las dos hebras les salga como de tres milímetros, perfecto. Entonces, bueno amigas, manos a la obra, como les dije, los materiales son colores de su preferencia, colores y combinaciones que ustedes deseen. Si de pronto no tienen este material, pero ustedes llegan a tener un, por ejemplo, como una lanita que sea más gruesa del que están trabajando acá abajo, lo pueden utilizar sin ningún problema. Los ojitos, yo los hice tejidos, ya que como esto no lleva forro por dentro, si le ponía los ojitos de amigurumis, me iban a molestar en la parte de adentro, entonces ustedes saben que los piecitos son tan delicados que con cualquier textura se siente incómodo. Los que sí pueden hacerlos con botones, si ustedes tienen botones, lo pueden hacer también, sin ningún problema. Entonces, amigas, bueno, vamos a empezar. Como les dije, esta plantilla es para una talla de piecito 38. Mi pie, yo lo hice en base a mi pie, yo soy 38 porque mi, pero mi empeine es ancho, ¿ok? Entonces, aproximadamente, miren, para que tengan una idea de las medidas, de ancho, de ancho tiene aproximadamente unos 9.5 y de largo, aproximadamente, tiene 26 centímetros. A ver, se los voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta. Miren, aproximadamente 26 centímetros. Aquí está. Entonces, en base a eso, si por ejemplo, su pie es más pequeño y no quieren cambiar el patrón, lo que pueden hacer es trabajar con un hilo más fino, más delgado, para que la plantilla les quede más pequeña. También puede ser la opción de que van a disminuir en la parte de la puntera, no, ni en la parte del talón. Pero aquí en la parte central, como estos puntos no cambian, se teje 1, 1, pueden disminuir 2, 3 puntitos para que les quede un poquito más pequeño. Y en su defecto pueden aumentar para que les quede un poquito más grande si ustedes tienen el piecito más grande. Si son finas de aquí, estas vueltas, la primera, por ejemplo, la primera y la segunda son de puntos altos. Pero si ustedes tienen empeine ancho, lo que pueden hacer es la primera y la segunda normal. La tercera, que yo la tejí con medio punto alto, ustedes lo pueden tejer con puntos altos, para que les quede un poquito más ancho. Teniendo en cuenta que aumentan de acá y aumentan de anchura, ¿no? Al tejer en punto alto, automáticamente les va a ir quedando más anchita, pero también tienen que considerar, perdón, que se va a aumentar de lado de acá, de largo. De largo y de ancho, ¿ok? Entonces, esas recomendaciones para que ustedes la tengan en cuenta. Ahora, que si lo que no quieren es tejer con otros puntos, pueden es aumentar. Esta parte de aquí no va a cambiar. Lo que vamos nosotros a utilizar es la parte de la puntera. El talón tampoco va a cambiar. Pero en los puntos centrales no cambia absolutamente nada, entonces ustedes pueden aumentar o disminuir, jugar con esta parte central, para que puedan adaptar el patrón, porque no tiene mucha complejidad. Les prometo que es muy, muy fácil la elaboración. Vamos a trabajar entonces en este video con la plantilla. Yo estoy trabajando para hacer mi primera vueltita, mi primera filita de cadenas, con un crochet número 4. Porque como les dije, estoy trabajando doble hebra. Miren. Estoy trabajando con este hilo en doble hebra. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer 32 cadenitas. En mi punto de inicio. Pero, no lo vamos a tejer desde el principio, sino que vamos a dejar un tanto de cadenas. Porque, si ustedes se fijan, en la parte de aquí del centro, tiene como una puntadita. Y eso lo vamos a hacer ya cuando está hecha nuestra plantilla. Entonces, para no estar poniendo hilos constantemente y después tener que esconder tantos hilos, vamos a dejar un tanto de hilo. Y ahí sí, empezamos a tejer. Para empezar vamos a hacer 35 cadenas. 35 cadenas que yo estoy haciéndolas con mi crochet número 4 para que me queden un poquito más sueltas. Ok. Voy a hacer una cadenita más para subir y esta la marco. La marco. Y en la siguiente cadena, que sería la número 2, vamos a hacer un medio punto. Y ese también lo voy a marcar. Vamos a hacer, siguiente, 14 medios puntos. Ok. 14 medios puntos, ya los tengo, voy a hacer 5 medios puntos altos. Los medios puntos altos, recuerden que son tomando lazada, metiendo el crochet en el punto, tenemos 3 lazadas y sacamos todo. Vamos, 2, 3, 4 y 5. Ok. Ahora vamos a hacer 14 puntos altos. Como les dije, les voy a dejar el enlace en la cajita de información de este video, los puntos básicos. Y también aquí en la parte de arriba les va a salir para que vayan a ver el video, a recordarlo y luego regresan. Ok. Porque ahí sí no me voy a detener en explicarles los puntos. Ya ustedes ya tienen un video detallado de eso. O sea, hacemos los 14. Ok. Ya tengo mis 14 puntos altos. Y en el último vamos a hacer un aumento de 6 puntos altos. Aquí en el último puntito vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Si ustedes gustan, como les digo, vamos a marcar para que no se nos confundan, los 6 puntos altos. Y tejemos de la misma forma los últimos puntos restantes. 14 puntos altos, 5 medios puntos altos y 14 medios puntos. Ok. Vamos a trabajar de ese lado de la misma forma como lo hicimos del otro lado. Ok, amigas, miren. En el punto donde yo hice los dos, perdón, donde hice el otro aumento, ahí vamos a hacer dos medios puntos. En el punto número 2, prácticamente el número 1 de las 35 cadenas de inicio que hicimos. Entonces, nos va a quedar así nuestra plantilla. 4 aumentos en este lado del talón, 14 medios puntos altos de cada lado, 14 puntos altos de cada lado y 6 puntos de aumento en la parte de la puntera. Ok, entonces, siempre y cuando ustedes lo estén haciendo con la misma cantidad de puntos, sino como ya les dije, ustedes van jugando con los puntitos que ustedes van aumentando. Siempre recomendándoles que los puntos centrales son los que ustedes pueden aumentar o disminuir. En la puntera no les recomiendo. En el talón no les recomiendo que jueguen con los puntos porque ahí se hacen aumentos y se pueden confundir. Entonces, del primer punto yo saco mi marcador, que es el punto de inicio, y lo que hago es hacer un punto deslizado. Ajustado, listo. Cierro la vueltita, ahí mismo voy a subir con una cadena, que es el punto, el primer punto de esta vuelta. En el mismo punto, donde saqué la cadenita, hago un medio punto, ya sería un aumento que estoy haciendo ahí. En el siguiente punto, que es del talón mismo, otro aumento. Miren, otro aumento. Vuelvo a marcar el punto de inicio y les recomiendo que lo hagan con otro marcador. Si no tienen de estos marcadores, pónganle en hilo, lo que a ustedes les sirva para identificar. Continuamos trabajando esto normal, de la misma forma, 14 medios puntos, medios puntos altos y 14 puntos altos. Esto va de la misma forma hasta antes de llegar al aumento. Vamos a trabajar así y vuelvo con ustedes. Miren, yo ya estoy terminando de tejer mis 14 puntos altos. Entonces, ahora en la puntera, vamos a hacer 6 aumentos de puntos altos. Aquí está mi primer punto. Vamos a hacer 6 aumentos. Miren, el primer aumento, ya saben cómo es el aumento. Es 2 puntos en el mismo punto, en el mismo punto aquí, hago un punto alto y ahí mismo hago otro punto alto. Eso es el aumento en punto alto. Y si fuera en medio punto, pues es lo mismo, ¿no? 2 medios puntos en el mismo punto. Entonces, aquí estoy haciendo yo mi aumento y continúo del otro lado trabajando de la misma forma. Ok, ya terminé mis 6 aumentos y continúo trabajando yo de este lado normal, como lo hice con el otro lado anterior. Ok, miren, ya estoy yo, terminé. Me faltan solamente los 2 medios puntos del talón. Y ahí van nuestros 2 aumentos, 2 medios puntos en el mismo punto. Cuidado, se van a confundir con el punto deslizado que hicimos de la vuelta anterior y lo van a tejer como un medio punto porque ahí van a estar aumentando. Entonces, sacamos el marcador y cerramos la vuelta con punto deslizado. Ok, listo, finalizada nuestra segunda vuelta. Ahora, tercera vuelta. Vamos a subir con 2 cadenas, 2 cadenitas. Aquí no es necesario marcarla porque se ve muy bien donde empieza nuestra vuelta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta vamos a hacer, como aquí tenemos prácticamente 8 medios puntos, verdad, porque hicimos 4 aumentos, vamos a hacer medio punto alto en cada punto, medio punto alto de aumento. Es decir, tengo mi primer aumento, las 2 cadenas y un medio punto alto en el siguiente, hago otro aumento de medios puntos altos, segundo aumento. Aquí están los 2 últimos puntos, tercer aumento, saco mi marcador y cuarto aumento de este lado. Ok, listo, lo marco para no perderme. Y continúo trabajando mis 14 medios puntos. Perdón, donde hice los 14 medios puntos, esta vuelta va a ser solamente medios puntos altos, pero les voy a dar un tip que es el que yo hago personalmente para mis zapatos, sandalias, todo. Vamos a hacer los 14 medios puntos altos. Ok, 14 medios puntos altos, los primeros que es donde yo había hecho los medios puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Normalmente nosotros, nuestro piecito tiene esta curvita, verdad, sea el derecho, sea el izquierdo. Hagan de cuenta que este es el pie, aquí, esta parte de la curvita. Ahora, para diferenciar, como en este caso, miren, aquí en este caso claramente se ve que este pie es el derecho, o sea, déjenme subirles un poquito ahí. Claramente se distingue que este es el pie derecho, claramente. Entonces, para hacer esa distinción sin necesidad de yo tener que ponerle un botón, un lazo para identificar, porque normalmente cuando los zapatitos llevan botón, pues ya uno sabe cuál es el derecho y el izquierdo. Lo que yo hago es, aquí tendríamos que trabajar normalmente con medio punto alto para finalizar la vuelta, pero yo lo que hago es, en donde hice los 5 medios puntos altos, yo le hago medio punto. Esto es para mi pie derecho, de este lado, 5 medios puntos, 3, 4, 5 medios puntos, y continúo trabajando nuevamente con los 14 medios puntos altos normales, ¿me entienden? Y ahí nos va a formar esta pequeña curvita que hace nuestro pie. Por ejemplo, si vamos a trabajar para el pie derecho, si vamos a hacer para el pie izquierdo, ustedes normalmente, que son izquierdas, van a empezar para el lado de acá, pero tejen los 14 medios puntos altos, y ahí van a hacer los 5 medios puntos, y continúan trabajando con los 14 medios puntos altos. Espero que me hayan entendido, si tienen alguna duda igual, déjenme en los comentarios y yo les explicaré nuevamente. Ok, ya que tengo aquí, voy a empezar con los aumentos, perdón. Saco mi marcador, voy a hacer un medio punto alto, vuelvo a poner el marcador, otro medio punto alto, 8 aumentos, aquí va 1, 2, 8 aumentos, y 2 medios puntos altos. Ok, 1, quito mi marcador, y 2. Medios puntos altos, pongo el marcador, y continúo trabajando, trabajando de este lado, como les dije. Por ejemplo, como yo les dije del lado de acá, que hacían los 5 medios puntos, si ustedes estuvieran haciendo el piecito del lado derecho, pues obviamente hacen los medios puntos de este lado. Si van a utilizar 4 plantillas, tienen que tener 2 y 2, pero esto es opcional, si no lo quieren hacer, sencillamente no lo hacen, y ustedes trabajan la suela del mismo lado, igualito. Esto solamente es una recomendación que yo les quise dar, porque yo lo hago así. Y no quiero que se vayan a confundir tampoco, ni que vayan a decir, ah, esta chica me confunde, no lo entiendo, entonces, ya les dije, es opcional. Entonces, vamos a continuar trabajando de este lado, hasta llegar a nuestros aumentos en el talón. Ok, ya vamos a los 4 últimos puntos del talón, y hacemos un aumento en cada puntito en medios puntos altos. Miren, aquí era lo que yo les comentaba, miren, si ustedes se fijan, déjenme acomodar el tejido, aquí, si ustedes se fijan, la curvatura tiene del lado de acá, porque yo estoy haciendo el pie izquierdo. Pero, como estoy utilizando 2 plantillas, miren, esta tiene la curvatura del lado de acá, entonces, automáticamente, al momento de unirlas, me va a quedar este pie. Si me explico, eso era lo que quería que me entendiera. Este, no se preocupen que al principio lo hice del lado acá, pero la destejí y la volví a armar, porque me di cuenta que necesitaba este pie. Entonces, como les dije, esto es opcional. No se preocupen que esto no les va a quedar demasiado marcado, porque ya en la siguiente vuelta ya se empareja un poquito más. Entonces, aquí yo les decía, si ustedes necesitan que su suela les quede un poquito más grande, sencillamente, en lugar de hacer medios puntos altos, hacen puntos altos. Si lo que necesitan es que su pie sea más ancho y no más largo. Entonces, aquí, esta parte de aquí, desde aquí donde empiezan los medios puntos altos de todos los laterales, esta parte ustedes la pueden hacer toda en puntos altos. Hasta los dos medios puntos altos y solo los ocho aumentos, ustedes los hacen en medio punto alto y los laterales en punto alto para que lo hagan más ancha. Si me hago entender, ustedes la hacen más ancha y solamente aquí para que no les quede muy larga. Dependiendo su requerimiento o sencillamente cambian el hilo, trabajan con un hilo más grueso para que les quede la plantilla más larga. Son sugerencias solamente o aumentan puntos. Es lo único que yo les digo dependiendo su requerimiento. Yo la estoy haciendo en mi talla, pero quizá haya quienes quieran hacerla en talla más pequeña. ¿Ya? Era sola esa indicación. Cuarta vuelta. El hilo que tejamos al principio. Tejen el punto deslizado del lado acá, donde va su pie. Así. Entonces, de este lado les va a ir quedando la cadenita. Ok, así, miren. Ya. De otro lado les queda esta puntadita. Espero que sí se logre ver esta de aquí. ¿Qué es? Acá está. Es esta, miren. Esta de aquí se logra ver mejor. Esta de aquí del centro. Esta lazadita queda. Yo le hice a esta las cadenas del lado de abajo. Y la parte de arriba que me quedaran estas lazaditas porque aquí va el pie. Listo, miren. Yo ya hice también ya mi vueltita, pero como les dije yo, la parte de las cadenas quedaron acá por dentro. Y en la parte de acá arriba solo queda la lazadita. Y en la parte de acá arriba solo queda la lazadita. Ahora bien. Ahora bien, vamos a continuar. Dos cadenitas. Y en la parte del talón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer medios puntos altos. Ya no hacemos aumento. Un medio punto alto. Un medio punto alto en cada punto hasta llegar a los dos últimos puntos del talón de los aumentos. Ok. Aquí está. Tenemos seis medios puntos altos. Un aumento de medios puntos altos. Y un medio punto alto. Ok. Y eso es todo lo que se hace en el talón. Continuamos trabajando aquí sí. Todo con medios puntos altos hasta llegar a nuestra puntera. Ok. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya empezamos. Llegamos al primer punto de la puntera. Vamos a hacer un medio punto alto. Lo marcamos. Hacemos otro medio punto alto. Un aumento. Todo en medio punto alto. Ok. Y tejemos medios puntos altos hasta llegar a los últimos tres puntos del otro extremo. Ok. Hacemos un reconteo rápido. Dos medios puntos altos. Estoy hablando solo de la puntera. Dos medios puntos altos y un aumento. Catorce medios puntos altos. Tres y catorce. Un aumento. Y los últimos dos puntos. Uno. Quito mi marcador. Y dos. Ok. Y continúo trabajando normal. Ustedes lo que tienen que aquí no se confundan. Que lo que tienen que tener en cuenta es que lo mismo que se hace de la mitad para acá se hace de la mitad para acá porque tiene que quedar igual. Ok. Ok. Entonces aquí continuamos trabajando todo, 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 nuestra suelita hasta llegar al talón. Ok. Miren, yo ya estoy por llegar a los puntitos del talón. Saco el marcador, un medio punto alto, un aumento, y seis medios puntos altos. A ver, vamos a contar. Un medio punto, un aumento, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No se vayan a confundir que el siguiente punto es punto deslizado. No es el punto que hay que hacer. A ver, y cerramos en las dos cadenitas. Ok. Ahí cerramos nuestra vueltita. Así va quedando nuestra suelita. Miren. Ok. Ahora vamos a trabajar la última vuelta. Esta última vuelta, como yo la estoy haciendo en medio punto, voy a utilizar el crochet número cuatro. Porque quiero que no me quede tan ajustado el punto. Porque esta va a ser la última vuelta en la que yo voy a unir las dos suelas. Y así sea que ustedes utilizan la plantilla de cuero, les recomiendo que utilicen un número mayor en esta última vuelta. Porque de por sí, el medio punto siempre sale apretadito. Entonces, hacemos la primera cadenita. Y vamos a ir trabajando medio punto alto en toda la vuelta. Aquí ya en el talón no necesita más aumentos. Aquí el talón se trabaja normal. Entonces, vamos a ir trabajando toda, toda, toda nuestra vuelta hasta llegar a la parte de la puntera. Ok. Miren. Aquí, lo único que yo voy a hacer de diferente es, solamente voy a hacer dos aumentos. Entonces, independiente en qué lugar, puede ser al inicio, puede ser aquí en el centro, puede ser aquí al final. Donde ustedes consideren que requiere un aumento. Ya que por la misma tensión, ustedes ven que el tejido en algún lugarcito para girar. Por ejemplo, yo aquí le voy a hacer el aumento. Y continúo trabajando hasta el otro extremo. Hasta donde yo vea que necesita el otro aumento. Solo dos aumentos en esta vuelta. Nada más. Ok. Solamente ustedes van trabajando, pues por ejemplo, yo aquí le voy a hacer el otro aumento. En este punto de aquí. Mis puntos normales. Normales. Miren. Cómo queda. Entonces, ahí vamos a trabajar en toda la suela. Chicas, este, como yo, miren, yo ya cerré mi vueltita. Y lo único que hice fue pasar el hilo por la parte de atrás de la segunda suela. Lo pasé completamente. Y lo traje, miren, así. Lo pasé y lo traje para acá adelante. En este punto. Tomando la lazadita tanto de la suela de adelante como de la suela de atrás. Y así. Estoy trabajando con el crochet número 4. Porque el punto deslizado, independientemente de cómo se teja, siempre queda apretadito. Entonces, conveniente trabajarlo con un crochet un poquito más grande. Entonces, así estoy trabajando yo. Voy a completar esta vuelta. La estoy trabajando toda, como les dije, en punto deslizado. Miren, así, sin apretar el punto. Tomando las 4 lazaditas. Tratando de que el punto no me quede ajustado porque, como les digo, vamos a trabajar con estas cadenitas ya en la elaboración de la parte de arriba de la pantufla. Y así vamos a ir trabajando, miren, toda la vueltita. Ustedes acomoden, unen su suelita para que todos los puntos les queden parejitos. O sea, no necesitan estar contando de lo mismo adelante y atrás, sino que ustedes vean que la misma forma queda igual. Entonces, ahí ponen sus marcadores para que no se les mueva y empiezan a unir. Quería recordarles también, antes de terminar este video, pues, que me visitaran en mi segundo canal. Que no se olviden de apoyarme. Ahí yo les estoy subiendo recetas que estoy aprendiendo aquí. Y recientemente subí una receta de un video de una torta mojada de chocolate riquísima y súper fácil de elaborar con ingredientes que uno tiene en casa. Entonces, quería compartírsela con ustedes. Y por eso les recuerdo, pues, si a ustedes les gusta la torta de chocolate y tienen un antojito, pues, visiten mi segundo canal y miren el video. Me dejan su comentario, si les gusta el contenido, pues, suscríbanse y de verdad que con eso ustedes me están apoyando muchísimo para que YouTube empiece a recomendar mis videos para otras personas. Entonces, amigas, vamos a seguir trabajando toda la vueltita con punto deslizado. Yo voy a terminar esta parte y regreso con ustedes y les muestro cómo quedó. Listo, amigas, miren, yo ya uní las dos plantillas. Aquí solamente les di unas puntaditas para que se vea igual el mismo color. De todas formas, como yo les dije, si ustedes van a utilizar la suela de cuero, no hay problema. No hay problema por esto. Esto sencillamente yo lo hice para sujetarla. Pero si ustedes utilizan silicón, pues, también es una opción. Yo no las quise pegar. No las quise pegar. Sencillamente le hice unas puntadas. Ok, y no pasa nada. Igual voy a trabajar del lado acá arriba. Como les dije, esta es la primera parte del video. Ya en el segundo video que se los voy a subir la próxima semana, pues, ya les voy a enseñar cómo elabore, cuál es esta puntada, cómo la elabore. Miren, miren, para que nos quede todo prolijo, bonito. Yo no le hice punto deslizado. No consideré que fuera necesario. Pero si ustedes lo hacen, pues, ya es cuestión de ustedes. Entonces, para que tengan ya listo su material en el próximo video y puedan trabajar conmigo. Eso ha sido todo, pues, amigas. Espero que les guste. Espero que avance con la suela. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.